Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscribete! ¡Gracias! ¡Gracias! Serás con el piso para entrar por tu ventana Y darte los dos a los días, la costalita en tu casa Y darte los cuatro palomas, la costalita en la ciudad, la reina Y por ser el día de tu santo, te desea mis felicidades De las estrellas del cielo quisiera amar al peón De las estrellas del cielo quisiera amar al peón Y de las estrellas del cielo quisiera amar al peón Voy por ser, por ser, por ser, por ser, me mandí a los ojos al mar. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!